¿Qué tal? Bienvenido a nuestro resumen semanal de noticias aquí en Chiloé Real TV. Los invitamos para que nos acompañen y comenzamos ya con la primera información. En el internado de Dalcagua sesionó el Consejo Regional de los Lagos en pleno junto al intendente Leonardo de la Prida. Solamente un proyecto recibió asignación presupuestaria. Se trata del gimnasio bien digo municipal de esta comuna. El alcalde de la comuna de Dalcagua, Juan Alberto Pérez Muñoz, realizó una exposición ante el ente colegiado donde expuso entre otros temas la remodelación del parque Tegu. Bueno, efectivamente no hicimos nada dramático. Estábamos contando una realidad, la importancia del parque, lo que significa para la comuna de Dalcagua, lo que significa para el sector de turismo, para las organizaciones. Son muchos de los eventos que se realizan allí en el año. Una cantidad importante de personas a nivel local, de turistas, etcétera, etcétera. De manera que tal vez comprendemos poco de lo que ha ocurrido con el análisis del proyecto que la municipalidad presentó hace más de tres años al gobierno regional. Y que ha estado ahí, no es cierto, dando tumbos. Hice toda una exposición yo relacionada con la burocracia que se genera allá adentro. Con los análisis que se generan y con la cantidad de sectorialistas que han tenido que ver. Eso da una señal de, no sé si de desorden o pérdida de rumbo. Y cómo se deben de enfrentar los proyectos en el análisis que tienen que ocurrir, digamos, en forma normal. En que una persona se haga cargo, haga las consultas, vea los análisis de los estudios que se han realizado, etcétera, etcétera. De manera que nuestra conclusión es que, y esa fue la solicitud al CORE y principalmente al Intendente, de que, como nos consideramos de que prácticamente este proyecto es inviable desde el punto de vista de la inversión, optar por un mecanismo fácil, mucho más despedito, que se estableció hace un par de años atrás, como son los proyectos FRIL. Llevarlo a cabo por esa vía, nos parece a nosotros, en forma quizás oportuna, en forma urgente. Porque también este parque, que fue construido muchos años atrás por la municipalidad, no es cierto, ha tenido los rigores del tiempo, las maderas ya han colapsado, muchas de ellas, en el invierno pasado tuvimos pérdida de módulos, en el invierno anterior también, ahora, hace pocos días atrás, se nos fue al suelo, todo lo que se refiere a la instalación que allí había para las muestras de artesanía, de manera que es urgentemente necesario hacer una inversión que la municipalidad no lo puede hacer por sí sola, porque estamos hablando de 160, 180 millones, y los presupuestos municipales son mucho más pequeños, y por lo tanto no permiten allí hacer esta trayectoria de una inversión pública. Lo consideramos además, digamos, en la emergencia de la situación de hoy, que debe estar esto operativo, si todo anduviese bien, para el próximo verano. Bueno, estamos hablando que nuestro primer evento, el Encuentro Campesino, es el primer domingo de noviembre, si los fondos se dispusieran de parte del gobierno regional para la municipalidad, ya estaríamos un poquito complicados con este primer evento, pero aún así nosotros tenemos que optar por esta vía para que los eventos se sigan produciendo, ojalá una mayor multiplicación de ellos, y al mismo tiempo, sin lugar a dudas, vamos a tener tantas o más personas de los que hemos tenido en los eventos anteriores. La idea es financiarlos con dos proyectos FRIL, porque tenemos entendido que los montos máximos de cada proyecto no pueden superar los 80 millones de pesos. Exactamente, estamos hablando de dos proyectos FRIL, 160 millones, hemos modificado nuestra arquitectura y la materialidad de los módulos para que podamos llegar a esas cifras. Está calzado, digamos, pensado para ese modo operante en los proyectos FRIL. De modo que, haciendo un esfuerzo, nosotros pensamos que podemos llegar no solo al monto, sino también a los plazos que son necesarios para que esto quede operativo a partir del verano. A propósito de la crisis de la manera roja, ¿estos proyectos también permiten absorber mano de obra? De todas maneras, está orientado hacia una absorción de mano de obra, está orientado a una nueva inversión para la comuna, y está orientado también, ¿no es cierto?, a que los nuevos organizadores, en este caso los pescadores artesanales, las organizaciones de pescadores, puedan tener una o dos oportunidades en el año, donde también comercialmente algo les va a reportar para mejorar sus ingresos. También tiene esa orientación. Las dificultades que han tenido ellos durante estos últimos tiempos ya es ampliamente conocida, de manera que puede ser de un proyecto que pueda contribuir a mejorar los ingresos de cada uno de los hogares de los pescadores. Y en la misma sesión del Consejo Regional, el ente colegiado aprobó por mayoría un aumento de presupuesto de 23.499.000 pesos para el mejoramiento integral del gimnasio fiscal de Talcaue, con lo que el monto total será de 741.479.000 pesos, con lo que se podrá finalizar la obra. Indudablemente que contento por la votación, que fue unánime, por el entendimiento de esta dificultad, por todos los que han manifestado los consejeros regionales, de manera que definitivamente esperamos no encontrar otra sorpresa y salir adelante con este proyecto tan emblemático, que es el mejoramiento del gimnasio municipal de Talcaue. Es el gimnasio municipal de mayor envergadura. Estamos hablando, se refiere no solo al área deportiva, es una infraestructura que también sirve para los actos públicos, para los eventos públicos, para los eventos deportivos, para los colegios también, aunque ellos tienen lo suyo. Nosotros consideramos esta infraestructura de verdad de mucha relevancia. Un gimnasio, por las características climáticas que nosotros tenemos, indudablemente facilita muchísimo todo lo que es la presentación pública en todos los ámbitos. De modo que estamos muy contentos de que felizmente hayamos conseguido esos recursos adicionales. Nos van a permitir, ojalá, darle término a esta obra. Había manifestado yo públicamente que ojalá no encontremos otras sorpresas en el camino. Si aparecen, indudablemente van a ser menores. Con estos recursos que se suman a los disponibles, vamos a llegar a un aumento de obra cercano a los 50 millones de pesos adicionales que necesita para solucionar definitivamente las dificultades de la cancha, donde se va a instalar allí el piso definitivo de esta obra que, por supuesto, lo esperamos ansiosamente. Nosotros tenemos que, en mutuo acuerdo con la empresa, coordinar los plazos, la ejecución de la obra, el retiro del material antes que nos vaya complicando, digamos, las obras exteriores, hacer el retiro, la instalación del nuevo material y, por supuesto, abordar inmediatamente todo lo que eso significa para que posteriormente se inicie la obra final, que es la instalación de la cancha de madera. Nosotros esperábamos, porque va a haber un aumento de plazo igual, nosotros esperábamos que a finales de agosto esté definitivamente terminada esta edificación. En los momentos de inicio, esperábamos nosotros también hacer una buena programación deportiva. ojalá podamos contar con ese componente que traerá, a lo mejor, alguna estrella nacional del deporte para que le demos luz verde a la utilización pública de este recinto. Y en el pleno del Consejo Regional, realizado en Dalcaüe, se concretó la renuncia de tres miembros quienes van de candidato a alcalde en las próximas elecciones. Se trata de Carlos Recondo, quien va por Puerto Varas, Carlos Peña, por Puerto Octay, y Bernardo Espinosa, por la comuna de Frecia. Quien era presidente del Consejo Regional, quedando en su lugar el consejero por Chiloé y Palena, Manuel Ballesteros. Un momento bien interesante, bien emocionante también, porque hay personas que se están yendo después de 12 años en el Coria, entonces hay gente que se conoce, que ha generado lazos, y además mucha experiencia. Lo más lamentable es cuando se dan consejeros regionales que conocen el sistema de inversión pública, que manejan, digamos, la forma en que la comunidad que ellos representan, diferentes provincias, las necesidades que tienen, conocen las personas que estamos interactuando. Pero por otra parte, están asumiendo un desafío muy significativo, quieren ser alcaldes de algunas de las comunas de las provincias que ellos representan como consejeros regionales, y eso es muy loable, estar dispuestos a renunciar a este cargo público por asumir otro más adelante, como se señalaba ahí, no todos están obligados a renunciar a sus cargos para postular, los CORE lo están y ellos han decidido hacerlo. Y quiero recalcar el trabajo que hemos tenido con el presidente del CORE, con don Bernardo Espinosa, que va a ser candidato a alcalde de Fresia, con el cual hemos tenido la mejor relación y siempre prefiriendo los intereses superiores de la región más allá de cualquier interés político. Así que eso es un agradecimiento y les deseo mucha suerte a los tres. El nuevo presidente, bien, claro, ya lo conocemos, lo bueno que fue un nombramiento consensuado dentro de la bancada, ustedes saben que está don Manuel Rivera y don Manuel Ballestero, así que trabajaremos con él, como trabajábamos antes con don Pedro Soto y con don Bernardo Espinosa. Primero que nada, quiero agradecer a tanto Bernardo Espinosa y a Manuel Rivera la confianza que me dio para ser presidente del Consejo Regional. De verdad, una gran responsabilidad, algo que me gusta mucho, me hubiera gustado hacer mucho antes, pero también agradezco las palabras de apoyo de los consejeros regionales de otras provincias que me han alentado a ser presidente del CORE y, bueno, esto se hace en conjunto, no solamente una sola persona y ojalá atraer mucho más recursos a toda la región. Sí, un poquito para la gente que no entiende cuál es la función del presidente. El presidente del Consejo Regional es coordinar las acciones de todos los consejeros regionales, es la persona que hace la tabla del Consejo Regional, de las sesiones del Consejo Regional, representan algunas actividades también a los consejeros regionales, así que es una tremenda responsabilidad que lo asumo con harto cariño. ¿Lo hacen la mirada en ese sentido? A traer mucho más recursos, ojalá pelear recursos de la niña nacional, estar al lado del señor intendente, hacer un trabajo muy coordinado como lo hizo Bernardo Espinosa y Pedro Soto, así que yo creo que es una gran responsabilidad que lo tomo con harto cariño. Por lo más importante acá, trabajar por toda la provincia y darle una mirada especial, ojalá, en los recursos de agua potable rural y de electrificación que son la gente de lo que está esperando. Mira, muy importante, primero que hayamos sesionado en Dalcaue, es una señal clara que estamos sesionando en todas las comunas de la región, como presidente del CORE va a ser lo mismo, quiero sesionar en toda la región, en cada comuna, y lo más importante acá que hemos hecho un compromiso de aprobar recursos, como lo pidió el señor alcalde y los concejales, en el parque de Teiguel, que es un proyecto emblemático para el Dalcaue, y también los recursos que faltan para una exportada terminar el gimnasio municipal de Dalcaue. En primer lugar, hay hartos sentimientos, porque uno acá ha hecho una amistad grande y hemos podido, como se llama, trabajar por toda la región, que es algo muy bonito y que me ha servido mucho como persona, y bueno, yo lo hago solamente por el hecho de poder volver a mi comuna, ser el próximo alcalde en las próximas elecciones, y eso responde a una petición de la gente, yo, la verdad, las cosas que no tenía he pensado renunciar, pero bueno, la gente es la que manda, y yo quiero terminar mis últimos años en mi comuna, la comuna de Freixia, es la comuna que más quiero, porque ahí nací, me crecí, me formé, y bueno, ojalá poder volver a ocupar ese cargo para poderme despedir de la política, que creo que es lo que uno debe hacer cuando ya tiene su edad, y eso, yo creo que donde esté, siempre sí voy a trabajar por toda la gente que aún necesita tanto todavía en este país, sobre todo en nuestra región, y en estas comunas más pequeñas como las nuestras, como es la de aquí de Dalcaue también, y decirles a todas, a toda la gente de la región, a todas las comunas que nos recibieron cuando estuvimos trabajando en el Consejo Regional, gracias porque siempre encontramos personas muy honestas, sencillas, con mucha voluntad, sobre todo los alcaldes lo han recibido muy bien, más allá de los colores políticos en que podamos tener unos y otros, yo creo que se mira el respeto y la buena amistad que uno puede entregarle a cada uno de ellos. Bueno, el presidente del Consejo va a ser Manuel Ballestero, ese es el acuerdo que tenemos políticos, y el que me reemplaza a mí es don Carlos Soto, que es el administrador municipal del municipio de Puerto Montt. A él le correspondería, que era la tercera persona que tuvo la próxima mayoría, y la ley dice que quien esté detrás de nosotros es la persona que le corresponde y ese es don Carlos Soto. Así que ahora, como se llama, amende lo que él pueda, como se llama, decir, o sus problemas que pueda tener, pero en este momento él es la persona que me reemplazaría dentro del Consejo Regional. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo estuve dos años y medio, quedan un año y medio, él viene a ser consejero regional, y como les dije, el presidente va a ser Manuel Ballestero, así que él viene a cubrir el medio año que nos queda a nosotros para poder, a mí me queda medio año de presidencia y eso lo va a ocupar Manuel y de ahí para adelante un año más para poder estar en el Consejo Regional. El alcalde de la comuna de Dalcagua, don Juan Alberto Pérez Muñoz, confirmó que no repostulará a su cargo en las elecciones de octubre próximo. El alcalde Pérez Muñoz nos dijo lo siguiente. Hay dos consideraciones muy importantes para esta decisión, efectivamente, le hemos comunicado a la gente más cercana y a través de las redes sociales, indudablemente, yo creo que también se ha difundido, que yo considero que es un tiempo suficiente como para estar en el lado público, llevo una cantidad de años más que importante, he estado en dos oportunidades en la municipalidad para enfrentar las dificultades que ha tenido en todo este proceso y también se dificulta el funcionamiento familiar, que no es menor, porque indudablemente uno tiene que tener esa mirada, tiene que haber un conjunto de intereses para que la labor pública se pueda llevar a cabo sin grandes dificultades y la acción pública requiere de una dedicación pública potente, de mucho tiempo disponible y de muchos días de la semana y muchos meses en el año y eso es lo que ha ocurrido en mí durante una cantidad de años que ya supera yo creo que cualquier expectativa porque en la municipalidad ya va superando los 24 años y después otros cargos públicos de manera que creo yo que es la hora de hacer un cambio, hacer un recambio que estén la gente joven sobre todo aquellos que aspiran a desempeñarse en esta área en un organismo tan importante como la municipalidad y a veces los reclamos que ocurren también de que la gente nueva o los viejos nos vayamos y asuman los nuevos esta es la oportunidad en que alguien nuevo pueda llegar al municipio y dedicarle tiempo trabajo y esfuerzo la municipalidad nuestra ha ido creciendo creciendo y creciendo en los últimos años estamos hablando de no solo de manejo de cifras sino también de responsabilidades de proyectos y sobre todo del crecimiento futuro que tiene la comuna crecimiento poblacional y crecimiento todo lo que se refiere a la expansión del área urbana y otros territorios Tenaún también va con lo suyo de manera que es un desafío es un desafío para cualquier persona y ojalá lo haga tan bien o mejor de lo que nosotros lo hemos hecho a través de todos estos años sale jugando usted porque no me ha dicho ciudadero no reemplazante a su postulación el desafío está lanzado han habido allí varios análisis y estamos en eso todavía lamentablemente jugando los minutos finales de este partido ¿de qué depende que sea su colectividad? depende que haya algún entusiasta de que apechugue y que enfrente la situación con el máximo realismo el consejero regional Pedro Soto de Ancud también nos entregó su visión respecto a la sesión efectuada en Dalcahué además abordó otros temas como recursos hídricos el manejo del pompón y las turberas en Chiloé si mira el consejo de hoy un consejo especial un consejo que nunca habíamos tenido por las conclusiones y el término de este en donde tuvimos que despedir a tres colegas que van a representar a diferentes comunas en el ámbito de las elecciones municipales y esto a nosotros nos produce una reflexión somos el único órgano elegido por la ciudadanía que tiene que renunciar para poder optar a otro cargo de representación popular eso hoy día lo estamos viendo en el consejo en el parlamento para tratar de cambiar y tener las mismas opciones que tienen los parlamentarios para cuando quieran o se quiera postular a otro cargo de representación popular el consejo plenario en sí hoy día tuvimos la posibilidad de poder entregar recursos para la conclusión y término de las obras del gimnasio de Dalcahué que le faltaban algunos recursos pocos recursos pero faltaban y hoy día pudimos entregar aquellos dineros para que pueda concluir la obra también algo muy importante que un poco pasó como medio desapercibido que fue la presentación que hizo la planificación del gobierno regional y que tiene relación con esta georreferenciación respecto de cómo vamos a ir detectando los problemas que hoy día tenemos en relación al déficit hídrico es un trabajo importante yo lo conozco y sé que va a ser el inicio de poder determinar dónde vamos a incorporar los recursos dónde están los mayores problemas y dónde vamos a empezar a provocar estos espacios de generación de proyectos de agua potable rural otros proyectos y trabajos programas que tenemos con INDAP y la y la SNA para poder ir dotando de agua potable rural sistemas prediales aquellas localidades que hoy día no tienen ese trabajo yo creo que ustedes como gente de comunicaciones hay que seguirlo porque ese es un gran trabajo que ha hecho la región de los lagos es el único en Chile respecto de cómo poder detectar las dificultades hídricas que vamos teniendo en los territorios esperamos que el próximo consejo se pueda traer nuevamente para ya empezar a votar el trabajo que se va a realizar en torno a aquello ustedes saben he sido uno de los consejeros que más ha peleado en torno a este tema hídrico estoy peleando por el pompón estoy peleando por la turba los mayores problemas hoy día lo tenemos en la comuna de Ancut lejos es la comuna que más déficis hídricos tiene cada vez que nos toca esta temporada estival la otra comuna que está teniendo muchos problemas es justamente de Alcaue ha crecido su déficit hídrico en comparación a otros años de forma exponencial Quellón es otra zona que tenemos con muchos problemas San Pablo en la provincia de Osorno estamos teniendo problemas serios en Gualayhue en Calbuco y Mauyín en la provincia de Valdivia y todo esto va a quedar reflejado en este trabajo que está realizando el gobierno regional y vamos a poder determinar cuáles son las zonas más complejas en donde vamos a tener que ir incorporando más recursos versus otras para que aquellos habitantes de los territorios que están hoy día muy complicados muy complicados que no solamente tiene que ver con el consumo humano sino que tiene que ver con aquellas pequeñas agriculturas las hortaliceras la gente que tiene dos o tres vaquitas para lechear y poder consumir y vender un poco todo eso va a quedar establecido en este programa y vamos a poder establecer insisto en cómo vamos a ir detectando aquellas zonas más complejas y dónde vamos a ir intentando colocar las mayores cantidades de recursos ¿Estamos hablando de una política hídrica más compleja en términos de normativa para poder direccionar mejor los recursos? Claro cuando hablamos de normar es dónde vamos a incorporar la mayor cantidad de recursos a partir de el trabajo que nos va a dar este programa respecto de cuáles son las zonas más sinestradas respecto del déficit hídrico porque no todas tienen el mismo problema algunas podremos ir siguiendo trabajando con los camiones aljibe entregando el agua en época de crisis pero vamos a tener que ir implementando sistemas permanentes de agua para aquellas zonas rurales que hoy día de verdad estamos muy muy golpeados en esta parte sur de la región en particular hoy día el pompón y la turba las turberas están radicados en el ministerio de minería yo he hecho varias presentaciones y solicitudes en el consejo regional le he pedido al representante la presidenta de la república como es el intendente y a la Ceremi de la cartera correspondiente que busquemos una solución al tema yo tuve una conversación con la Ceremi hace tres semanas atrás y me dice que a lo menos ya el pompón está en vías de cambiar de ministerio al ministerio de agricultura lo que significaría que vamos a poder tener una regulación respecto de la extracción que no sea de la forma como se está haciendo hoy día para empezar a cuidar un poco los humedales porque lo que nos está provocando un déficit hídrico importante tiene que ver también con se están sacando nuestros humedales tenemos plantaciones de eucaliptus todavía en zonas importantes estamos extrayendo la turba de una forma indiscriminada entonces la lluvia que tal vez pueda ser la misma cantidad de milímetros en menos tiempo que caiga pero está derivando al mar hoy día no está quedando en las napas subterráneas porque ya el colchón como digo yo no está entonces se va al mar y estamos haciendo que nuestros tranques que nuestros lagos pequeños y pequeños ríos hoy día no capten el agua que está cayendo entonces tenemos que armar un proceso tenemos que trabajar el programa tenemos que una vez cambiado los pomponales al ministerio de agricultura poder tener una regulación de extracción y eso nos va a permitir que nuestros nietos puedan seguir disfrutando de lo que nosotros hemos disfrutado durante todo este tiempo en la isla de Chiloé y otras zonas de la región estamos hablando de un proceso a corto mediano largo plazo yo creo que es a mediano plazo porque la información que tengo es que se está produciendo ya la necesidad de cambiar a lo menos insisto el pompón a otro ministerio en este caso de agricultura yo espero que el primer trimestre del próximo año ya podamos tener la noticia de que esto ya cambió de ministerio poder empezar a hacer la regulación existen algunos grupos de personas o empresas que yo sé que también están trabajando de forma más regulada el tema que están llegando a cortar y no sacando de raíz como lo hacen muchas personas pero eso se hace por iniciativa propia no hay una regulación por tanto cuando nosotros podamos cambiar este recurso a un ministerio que pueda hacer una regulación vamos a poder no solamente regular sino fiscalizar y sancionar aquellos que hoy día están extrayendo la planta y está dejando sin la posibilidad de que se siga renovando el humedal que en donde está contenido esta plantita que es el pompón hoy día tenemos muchas comunas que todavía se están abasteciendo con camiones aljibes el agua de consumo humano pero no tenemos la cantidad de agua suficiente para aquellas otras áreas rurales que necesitan del agua como por ejemplo los pequeños agricultores las pequeñas lecherías y las grandes lecherías que hoy día lamentablemente tienen que salir en búsqueda de agua a otros lugares de su territorio entonces tenemos una complicación seria tenemos una necesidad de poder implementar sistemas de agua tenemos la necesidad de hacer conciencia respecto de cómo estamos hoy día evaluando el consumo del agua de qué manera estamos gastando el agua necesitamos tener una política distinta respecto de cómo informar de cómo proveer de cómo instalar sistemas de agua potable rural de cómo llevar yo estoy proponiendo que podemos hacer pequeños embalses en algunas zonas donde hay pequeños ríos ir juntando el agua en pequeños embalses para que en épocas estivales pudiéramos usar esa agua para que no se vaya o se sequen y esos son los planteamientos que he venido haciendo durante un tiempo atrás en este consejo yo espero que a partir de este programa de este proyecto que está siendo presentado ahora de la georreferenciación podamos tener la capacidad de ir colocando acentos en este tipo de cosas que he venido planteando en el último tiempo La Asociación de Municipios Nortes de Chiloé conformada por las comunas de Ancud Kemchi y Dalcaue ejecutará la segunda etapa de su plan de desarrollo turístico Pladetur Intercomunal que vienen trabajando desde el año pasado como primera iniciativa conjunta con la única asociación de municipios que existe en la provincia y que es presidida por la alcaldesa de Ancud Soledad Moreno Darío Vergara de la unidad de asociativismo municipal de la subsecretaría de desarrollo regional Subdere quien participó en la reunión de la asociación realizada acá en la comuna de Dalcaue nos entrega la siguiente nota al respecto Esta es la continuación de un trabajo que ya partió el año pasado en que la gente se fue consultada sobre cuál era el futuro del turismo en estas tres comunas y ahora se trata se descubrieron en esos trabajos de que el futuro era el turismo comunitario y ahora se corresponde implementar la primera etapa que forma echarán de allá una red que va a estar funcionando en el verano Esta segunda etapa significa darle vida darle movimiento a este ambicioso Pladetur Intercomunal en donde tiene una mirada profundamente rural y que vamos al rescate también de lo que tenemos yo creo que eso es tremendamente importante así que esta segunda etapa aprobada ya vamos a poder avanzar un poquito más en donde las tres comunas queremos funcionar juntas A través de una resolución sanitaria la Ceremi de Salud de los Lagos decretó la apertura de nuevos sectores en la comuna de Quinchado como es el caso de las islas Lin Lin y Meulín y en Dalcaue en el sector de Calen estas comunas quedan totalmente libres de la toxina paralizante marea roja y también en algunos sectores de Mauyín Ancud y Kemchi permitiendo así la extracción y transporte del recurso del mar Al respecto Cristian Aranea jefe provincial de la Ceremi de Salud de Salud los Lagos nos entrega su informe si a ver ya a partir de a principios de esta semana salió una nueva resolución la cual que es lo que hace hay nuevas zonas de apertura lo que corresponde al sector de Dalcaue ya en base a los resultados que estábamos pendientes de los centros de cultivo porque si bien los bancos naturales los teníamos nosotros monitoreados y estábamos con valores buenos de no detectables o niveles subtóxicos estamos hablando de niveles de 30 lo cual no hay problema para el consumo nos faltaban los centros de cultivo que hay en la zona que a través de los monitores que hace el PSMV de Cernapesca ya aparecieron con niveles óptimos para la apertura es por eso que se decidió la apertura ya de todo el sector de Calen con esto que toda la comuna de Dalcaue ya abierta la extracción de marisco en conjunto con ello también se abrió todo lo que correspondía a las islas menores de la comuna de Quinchado la cual también estábamos con el mismo problema teníamos algunos sectores todavía que estaban con niveles altos lo cual ya de los últimos monitoreos de la semana pasada ya se podía confirmar la apertura de toda esa zona así que esas zonas ya las tenemos abiertas en el sector norte de la isla correspondiente a Tancut y Kemchi el sector de Linao y Hueyue se hizo ya también la apertura nos queda todavía un sector en Manao cerrado y lo que corresponde a la costa de Kemchi y todo el sector de las islas Botachau que lo cual todavía estamos con niveles tóxicos por lo tanto no se ha procedido a la apertura de eso hasta que no tengamos niveles que sean aceptables y que puedan asegurarnos la salud de la población ¿podríamos decir que este fenómeno está en realidad? sí, ya es un fenómeno que va a la baja un fenómeno que va disminuyendo va lento en algunos sectores es así por ejemplo con el sector de Cucado de llegar a niveles de 9500 miligramos de toxina ya vamos en niveles de 500 pero lamentablemente esto ha habido los monitores de las últimas dos semanas la semana hace dos semanas atrás la semana pasada ya se mantuvo en niveles cercanos a los 500 estamos esperando un resultado del monitoreo que se hizo el día de ayer en el sector para ver si logramos ya bajar o no por lo tanto todo lo que es Costa Pacífico todavía sigue cerrada la atracción estamos esperando disminuir los niveles para poder dar la seguridad a la gente que pueda consumir mariscos a esa zona ahora los monitoreos continúan los monitoreos continúan a pesar de que se han abierto los sectores a raíz de este fenómeno se instauró un plan de monitoreo el cual es un monitoreo constante a la zona estamos hablando que se instaura un plan de monitoreo en toda la zona centro y centro norte de la isla monitoreos mensuales las épocas de invierno y bimensual las épocas de verano esto obviamente se amplía la cantidad de monitoreos en caso de ser necesario en caso de llegar a presentar aumento de algún tipo de toxina por lo tanto ya como Ceremi Salud se instauraron todas las medidas necesarias correspondientes para poder asegurar el consumo de la gente que no nos vuelva a pasar este fenómeno que nos pilló a todos sin previo aviso además el jefe provincial de la Ceremi de Salud Los Lagos Cristian Araneda hace un llamado a vacunarse contra la influenza Sí llamar a la gente a que todavía se pueden acercar a todos los centros de salud a vacunarse estamos todavía bajos en los grupos de riesgo como son los niños menores de 6 años y los adultos mayores por lo tanto llamar a la gente que tome la conciencia la única forma de prevenir las infecciones por influenza es a través de la vacuna por eso acercarse a cualquiera de los centros de salud hay vacunas disponibles todavía todavía estamos muy bajo en la campaña de cobertura por lo tanto llamar a la gente a tomar la conciencia y acercarse a vacunar ¿Aquí se arriesga una persona? Aquí se arriesga a tener una influenza tipo A la cual puede llevar incluso si son enfermos crónicos por ejemplo adultos mayores incluso puede llevar a la muerte como el caso que tuvimos el año pasado de una persona en la cual era un enfermo crónico y por no haberse vacunado incluso falleció En Castro se realizó un cabildo provincial proceso que llevará a definir qué constitución queremos para Chile Previo a ello se efectuó una difusión en el terminal municipal de la capital provincial Sí, hoy día nos encontramos en el terminal rural aquí en la ciudad de Castro haciendo una invitación a la ciudadanía a participar en el cabildo provincial de este próximo sábado 23 que realizaremos aquí en la ciudad de Castro a contar de las 9 de la mañana en el Liceo Galvarino Rivero de la ciudad un proceso que nos ha invitado la presidenta Michelle Bachelet ella en su mensaje del mes de octubre nos invitó a la participación de este proceso un proceso que ella espera que esté basado principalmente en la participación en la igualdad de oportunidad de todos los ciudadanos como también que quede reflejado en hitos relevantes que puedan estar en ser seguidos por los ciudadanos y en ese sentido la primera etapa de participación individual y de acuerdos locales que comenzó a contar del 23 de abril hasta fines del mes de junio hoy día nos encontramos en un segundo hito que es justamente los cabildos provinciales y de la cual en ello desde la visión de Chiloé queremos discutir sobre nuestros valores y principios como que en sociedad encontramos que deben ser resguardados como también definir nuestros derechos y deberes como también la institucionalidad que instituciones son las que debe tener el Estado relevar al Estado en este proceso de garantizar los derechos de los ciudadanos y efectivamente hicimos un recorrido junto al gobernador y al equipo que está apoyando esta actividad y tenemos ya identificada la sala los lugares de encuentro cómo vamos a manejar la situación tenemos cubierto el tema de enfermería el tema que tiene que ver con seguridad y también el material de trabajo para contarle a las personas para orientarlos si no participaron en los encuentros locales pueden ser parte efectiva para el cabildo provincial de este fin de semana si se invita a todas aquellas personas que fueron parte de un encuentro local y aquellas personas que no pudieron participar de un encuentro local no es restrictivo la participación previa la edad como bien lo mencionó antes el gobernador es de los 14 años en adelante y todas aquellas personas que estén interesadas en conocer y ser parte de este proceso están sobre claro vamos a trabajar lo que vamos a hacer es analizar y dialogar respecto al resumen que es como la síntesis de todos los encuentros locales que se celebraron en Chiloé en Chiloé se lograron subir y 55 actas lo que significa que hay 55 contenidos que fueron sistematizados y fueron distribuidos en ejes temáticos que tenían que ver con derechos principios deberes instituciones para poder saber hacia donde vamos que es lo que está pensando Chiloé para poder también ser parte de esta implementación que debería tener la constitución más adelante y todos esos detalles y toda esa información se va a subir también al sistema toda la información es pública todos los resúmenes que tienen que ver con la sistematización que se logró en Chiloé ya está en el portal de www.unaconstitucionparachile.cl ya por último Rosa cuando hablamos de transparencia cuando hablamos que la gente tiene que estar tranquila que va a participar en un acto democrático es porque justamente ustedes están para eso para facilitar como dice el concepto de que todo esté bien sí, el rol el rol nuestro como equipo es facilitar de que la actividad se lleve de la manera más hospitalaria más cordial y más transparente posible en nuestro resumen semanal de noticias aquí en Chiloé Red TV y manifestando su preocupación por el poco avance que presenta la cartera de proyectos de agua potable rural los APR en la zona la diputada Jenny Álvarez se reunió con las máximas autoridades de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas el director Reinaldo Fuentealba y el subdirector de APR Nicolás Galvez me reuní nuevamente con el director nacional de Obras Hidráulicas el Reinaldo Fuentealba el subdirector de APR Nicolás Galvez para plantearle nuevamente mi preocupación para avanzar en los agua potable rural que tenemos problemas y todavía no tienen financiamiento proyectos que están listos para ser financiados tenemos una realidad muy compleja en la provincia de Chiloé y necesitamos que el compromiso se cumpla de poder ir avanzando en todos estos proyectos de APR de Ancú Punta Chile por ejemplo Dicham Canán Endalcaue también tenemos y queremos que el compromiso que hizo la presidenta Bachelet se cumpla este compromiso de que los sectores rurales tengan este servicio básico que es tener agua potable la verdad es que hoy día estamos gastando en la provincia de Chiloé 900 millones de pesos en camiones aljibes para poder trasladar agua a los lugares que no tienen nosotros entendemos la urgencia de trasladar agua pero si esos recursos se invierten en estos proyectos que tenemos que ir avanzando que están pendientes podríamos así solucionar todos estos problemas que tenemos para darle agua a los sectores que hoy día no cuentan con agua potable hago nuevamente un llamado y así lo hemos hecho desde la comisión de zonas extremas hoy día donde oficiamos al ministro nuevamente que se consideren más recursos para poder abordar todos aquellos proyectos que todavía no tienen financiamiento es una preocupación constante que tengo desde el primer día que asumí como diputada y seguiré trabajando para que la gente cuente con agua potable en los lugares que hoy día no tienen y vienen por años peleando poder tener este este elemento básico para vivir y en la comuna de Quinchado se están realizando las décimas olimpiadas deportivas de la atención primaria de salud donde se reunieron todas las comunas de la provincia durante el día viernes y sábado compartirán competencias deportivas y recreativas en el marco de camaradería bueno la verdad que es una actividad que año a año se está haciendo en distintas comunas ya este año nos tocó nosotros como comuna de Quinchado ser al fichón de esta actividad la décima esto apunta más que nada como lo decía en mis palabras en el discurso hacer un paréntesis ¿cierto? ocupar nuestras actividades cotidianas y tener un espacio para divertirnos ¿cierto? pasarlo bien conocernos intercambiar ideas entre comunas y eso es lo que más apunta a esto tener conocimiento ¿cierto? compartir de alguna u otra manera tanto en la parte deportiva como en la parte recreativa y yo creo que la verdad que hemos tenido mucha cantidad de gente lamentable no haber podido estar en la comuna de Keilen pero también a la instancia un saludo cordial para ellos yo creo que como comuna organizadora estamos contentos agradecidos por el apoyo agradecidos por ustedes por los medios de comunicación la verdad que contentos y bueno el próximo año estará en nuestra comuna pero eso está haciendo año a año en distintas comunas de la provincia ¿qué actividades van a desarrollar durante estos dos días? en este momento ahora va a empezar el básquetbol hombre y al lado la sintética futbolito dama luego a las 5 tenemos la apuesta 4 por 100 y a las 8 20 horas el campeonato de truco y es la actividad que tenemos contemplada para esta para esta versión la verdad que estoy muy contento con la participación de las comunas de Chiloré en esta décima Olimpiada de la Recesión de Procesarios de la Salud Municipal muy complacido y también agradecido de todo el comité organizador de la comuna de Quichao en felicitar a don Pedro Aciaga a su directiva y a todos los asociados de la comuna por lo que están organizando y han organizado estas décimas Olimpiadas ojalá que todo esto sea en un marco de respeto de compartir y que como decían en el discurso la intención es compartir más que competir al final tiene que haber un ganador porque yo creo que esto sea naturalmente pero ojalá todos se dieran en un marco de respeto y de participación y el compañerismo que es lo que debería primar en esta circunstancia y lo otro es felicitar también al gremio a Chiloé porque la verdad que muy pocas organizaciones realizan este tipo de eventos y ellos ya como vamos en la número 10 y ojalá que sigan adelante y tal va a seguir adelante porque es la forma que lo podemos ponerlo a hacer todos en el consejo municipal de Quichao se presentó el jefe provincial de dirección de obras portuarias Pedro Pablo Jaramillo con el fin de exponer el futuro proyecto de borde costero de esta comuna si mira estamos acá en la comuna de Quichao en Chao específicamente porque hoy día a las 6 de la tarde tenemos programada una participación ciudadana ya hemos hecho bastante por el proyecto de mejoramiento de la costanera de Chao este proyecto es un proyecto que forma parte del plan de mejoramiento del borde costero de Chiloé que es un plan que estamos desarrollando dentro de la provincia de Chiloé son 20 proyectos este es uno de ellos y ya hemos hecho para este proyecto dos participaciones ciudadanas anteriormente en el septiembre de 2014 y noviembre del año pasado así que hoy día venimos a mostrar ya digamos el diseño bastante más desarrollado más terminado para obtener digamos la validación de parte del municipio de la gente que asista de manera de poder continuar con los procesos porque el compromiso de este proyecto es licitarlo al final de este año ¿qué es lo que viene entonces? ¿la licitación más próxima? al final de este año una vez que tengamos validado el proyecto hoy día y desarrollemos digamos los antecedentes de ingeniería de detalle del mismo el programa lo que dice siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria para ello es la licitación del proyecto a final de este año ¿cuánto podría ser la inversión estimativa? a ver el proyecto es bastante largo tiene más de 700 metros va desde la rampa antigua hacia el sector poniente del pueblo digamos hacia el sector donde está ubicado el molo de abrigo que es otro proyecto de la dirección de transportadores que no es este mismo pero que se complementa con él y en términos de inversión por lo menos estamos hablando de 4.500 5.000 millones ¿qué características podríamos entregar como técnicamente de este proyecto? es un paseo de borde costero un paseo peatonal de borde costero con continuidad entre esos dos sectores con áreas verdes con muros escalonados similares al que está en el otro sector de la costanera echado hacia el oriente de la rampa tiene espacios para juegos infantiles tiene plazas activas miradores tiene una glorieta tiene kioscos destinados a actividades digamos de la gente de las islas que fue uno de los temas que salió harto en las participaciones ciudadanas anteriores así que en general cuenta con todos los elementos que han sido digamos conversados en las instancias de participación ciudadana anteriores que como digo esta ya es la tercera para este proyecto ¿de alguna manera afecta lo que es la construcción bien digo de las casas que hay ahí? No de ninguna manera porque se desarrolla entre la calle que ya está ahí construida ¿no es cierto? pero reemplaza va desde los aviones hacia el mar ¿no es cierto? y ahí se gana se gana espacio al borde costero para poder establecer los elementos que yo acabo de decir pero no son afectadas al resto son beneficiadas las casas y uno de los objetivos además de conectar ese sector poniente del pueblo hacia el centro de la ciudad que está hacia este otro sector uno de los objetivos es también digamos darle mayor mayor seguridad mayor protección al efecto de la marea a esas mismas viviendas pero nosotros no digamos no intervenimos en terrenos privados sino que vamos a ejecutar la obra al alero digamos de una destinación marítima en el borde costero ¿cómo va el tema de nuestros proyectos también de nuestros bordes costeros también en Mila Quenac en Villa Quinchado como parte del mismo plan de mejoramiento provincial hay dos proyectos más en la comuna uno es en la villa de Quenac que fue afectado por una marejada que destruyó todo lo que existía ahí nosotros lo teníamos priorizado previo a eso previo a ese evento pero se va a aprovechar de reconstituir digamos el borde costero ese está en diseño durante este año y también vamos a hacer participaciones ciudadanas digamos en el mismo lugar quizás final de este año principio del próximo y el tercero es Villa Quinchado que ya es el tercer proyecto de la comuna que viene un poquito después ¿cómo va el tema del molo de abrigo? ¿tiene alguna información respecto a aquello? el molo de abrigo el diseño está terminado y cuenta con recomendación social de parte del Ministerio de Desarrollo Social eso significa que como proyecto está digamos aprobado por parte del Ministerio y apto para hacer para que se le sean asignados los recursos necesarios estamos hablando de más de 10.000 millones y estamos a la espera de esos recursos para poder licitar la obra bien de esta manera estamos llegando al final de nuestro resumen semanal de noticias a través de Chiloé Red 25 y antes de finalizar los vamos a invitar a revisar imágenes del Museo de las Tradiciones Chonchinas para que en estas vacaciones puedan visitar este lugar maravilloso Chonchinas de la ciudad de Chiloé y la ciudad de Chiloé de la ciudad de Chiloé de la ciudad de Chiloé